¿Qué es la constitución de laicado militante? Es esencial para vivir la transformación de este mundo y hacer la presencia de nuestro Señor en medio del mundo. Creo que es esencial y por tanto alimentar y formar a ese laicado que no se cierra en sí mismo, que no vive hacia adentro en posiciones de invierno, sino vive en posiciones de siembra, de siembra con su propia vida y con su propio testimonio. Es esencial para la vida de la iglesia, lo ha sido siempre, pero es que en estos momentos es esencial. En un mundo en que hay tantas heridas hay que salir a los caminos donde los hombres están heridos para darles salidas que las hay realmente y el único que las tiene es Jesucristo. En Julián he descubierto siempre a un testigo fuerte del Evangelio, un hombre con un cariño inmenso a la iglesia como obra del Señor, y un hombre que entregó toda su vida pudiendo haber tenido otros puestos en la vida por capacidad y por ofertas que le hicieron y sin embargo se entregó totalmente a la causa del Evangelio y a la causa de hacer cristianos militantes en medio de este mundo que diesen testimonio real de nuestro Señor y que hiciesen un cambio, no con la fuerza que a veces utilizamos los hombres, sino con la fuerza y con la gracia de Cristo. ¿Cuántas veces yo? ¿Cuántas veces yo en el verano? Cuando iba a Santander, le he cerrado la misa a las seis de la mañana, porque para él lo primero era entrar en comunión con el Señor para poder vivir esa comunión después y trasladarla a todas las realidades que vivía con los hombres. La misericordia es la fuerza y la manifestación única y original del Dios cristiano. Es un Dios que se acerca a todas las situaciones del hombre y va más allá de esas situaciones que a lo mejor no son buenas, pero ofrece la posibilidad de vivir siempre, siempre con el abrazo que nos da Dios, encontrándonos como nos encontremos. El tema está en que sea un año en que seamos capaces los cristianos de mostrar que Dios sigue abrazando a los hombres y que los hombres se den cuenta de que este abrazo de Dios es el que cambia nuestro corazón y cambia todas las realidades que vivimos, porque va más allá de la justicia que hacemos los hombres. Y la misericordia, cuando es verdadera, no tiene riña con la verdad, porque la verdad fundamental está hecha, es que el ser humano es imagen de Dios y Dios viene a abrazarle, aunque esté en las realidades más oscuras, pero viene a abrazarle para que se dé cuenta de que su verdad no es la que está viviendo, tiene que vivir otra. Y la única forma de que un ser humano se dé cuenta de eso y que los grupos humanos se den cuenta es que experimenten que Dios, el creador de todo lo que existe, que se ha manifestado en Jesucristo, nos abraza y nos da su gracia y nos regala su amor para que eso lo sigamos regalando a los demás. Eso cambia un mundo de conflictos en un mundo de paz, un mundo de aprovechaos en un mundo de generosidad, un mundo de egoístas en un mundo en que repartimos incluso lo que tenemos para que los demás puedan vivir incluso mejor que nosotros. La labor de la Iglesia de todos los ciudadanos es ir a todos los caminos donde están viviendo los hombres. Y en esos caminos hay que ir también donde más derrumbe y destrucción existe del ser humano y donde más pobreza y donde más miseria. Y yo creo que es una tarea que a cualquiera que piense un poco se le ocurriría. Él no va a ayudar a los que ya no lo necesitan. Tenemos que salir al camino para encontrarnos con los demás. Y esta es la gran tarea que el Papa Francisco nos propone a todos nosotros como sucesor de Pedro. Que salgamos a todos los caminos como él está haciendo ahora estos días. Nos lo ha manifestado en África en la visita a Kenia, Uganda y la República Centroafricana. Ver las fotografías en las que el Papa nos muestra realidades de sufrimiento, de pobreza, de luchas tremendas. Y él se acerca ahí, no se queda en otros sitios. Y ha querido ir ahí precisamente porque es probable que si el Papa no hubiese ido a África esto no fuese noticia en ninguna parte. Son noticia la República Centroafricana y las personas que viven ahí fundamentalmente porque el sucesor de Pedro, el pastor que quiere prolongar la presencia del buen pastor, va a ver en los lugares de más hambre y de más conflicto a seres humanos. Para que no estemos tranquilos todos los demás, sino para que seamos capaces de hacer posible, porque es posible además, que eso si nos ponemos todos los hombres de acuerdo lo quitemos. Y además él quiere que nos pongamos de acuerdo también todos los que decimos que eres Dios. Porque el Dios tiene que ser un Dios de vivos, no es un Dios de muerte, no es un Dios de lucha, es un Dios de reconciliación, es un Dios de abrazo, es un Dios de presente y de futuro para todos los hombres y por tanto de futuro con vida, porque el futuro no existe sin vida.